Esta noticia viene muy pero muy esclarecedora, sobre todo nos demuestra que la fe y la esperanza si que mueven montañas, si que pueden cambiar al mundo y bueno, nada más y nada menos que a través de Kate Middleton. Ha sido ella quien ha dado un tremendo mensaje, inspirador, contundente, dos palabras que cambian todo el panorama para miles y millones de enfermos y de esto te vengo a hablar a continuación. Primero, te quiero pedir por favor que le des un me gusta grande a este vídeo, que le des un me gusta con confianza, con fe y esperanza de que tanto Kate Middleton como todos los enfermos del mundo se van a curar, se van a sanar. También te quiero pedir que presiones el botón rojo que dice suscribirme y la campanita si es que aún no lo has clicado para que todos nuestros contenidos, esto de la prensa del corazón azul, te den a ti de primera mano. Bueno mira, te cuento, te comento que Kate Middleton ha reaparecido de una manera monumental. Fíjate que los del diario express.co.uk han comentado, han contado con lujo de detalles como durante un compromiso real en Blackpool, hace unos cuantos días atrás, la princesa Kate impresionó a un fan real que había enfrentado el cáncer de pulmón. Este fan se llamaba, y bueno y por supuesto se sigue llamando, Paul Philip Roberts, el cual elogió su preocupación genuina, el cual le ha dicho a Kate en su cara de frente, gracias por tu preocupación por los enfermos de cáncer, gracias por tu lucha contra el cáncer, gracias por querer cambiar al mundo y luchar por todos los que están actualmente batallando contra el cáncer. Ante esto Kate Middleton se ha parado de frente y le ha dicho, mirándole los ojos, sosteniéndole las manos, lo siguiente, sigue adelante, instante, momento en donde luego se han abrazado, en un profundo gesto de cariño, en un profundo gesto de superación, que si a esto se le suma, atención, aquellos días en donde Kate solía cortarse su cabello y donarlo posteriormente a fundaciones que luchan contra el cáncer y en este caso para que fuera utilizado para apoyar a todas esas personas que lamentablemente habían perdido su cabello en medio del tratamiento y además a esto le sumamos y le agregamos que Kate Middleton es reconocida a nivel mundial por apoyar a fundaciones y ONG que buscan solucionar el problema del cáncer, que buscan ayudar a las personas que lo padecen y a sus familias. Wow, definitivamente estamos frente a una mujer que ha demostrado con sus mensajes, con sus acciones y con su vida misma que primero es posible cambiar el mundo a través de nuestro accionar, es posible luchar en contra de una enfermedad y fíjate que ella daba el todo y lo sigue dando, ya no, ojo, como una persona fuera de ese círculo, ahora desde adentro, ella lo está viviendo, ella lo está luchando y aparte lo está superando porque tenemos que estar conscientes de algo. Kate Middleton en la actualidad sigue totalmente activa, hay voces, hay matrices de opinión que desdibujan 500 cosas, pero nosotros tenemos que guiarnos por la verdad comprobada. ¿Cuál es esa? Sencillo, hace más de una semana empezó a responderle a muchísimas personas en redes sociales, plataformas digitales, tarjetas, cartas. También, hace apenas unos días, se pronunció a través de un comunicado en sus redes sociales por la masacre en Sidney, en donde murieron 6 personas y hubieron más de 9 heridos. ¿Qué significa esto, amiga, amigo? Que Kate Middleton se encuentra fuerte, se encuentra luchando por su vida, al igual que muchísimos más enfermos en el mundo en la actualidad. Es un ejemplo de superación, es un ejemplo de liderazgo en contra, o mejor dicho, a favor de la lucha contra el cáncer. Así que vamos, por favor, todos juntos a orar, a unirnos en el cuadro de comentarios con mensajes positivos, buenos, de amor, de fe y esperanza, tanto para Kate Middleton como para todos los enfermos en el mundo que actualmente están pasando por días difíciles. Demostremos que unidos, el mundo jamás definitivamente será derrotado, será vencido por el abismo de las terribles enfermedades. Confío en ti, espero ver tus comentarios acá abajo, que le de un me gusta grande a este vídeo y toma alguna acción, da un consejo, una recomendación, acompaña a alguien que necesite de tu ayuda, de tu apoyo y con eso empezarás a cambiar el mundo. Gracias por tu tiempo.